Soy millonaria, porque puedo reflejarme en tu mirada, porque sé que dando siempre tengo más, porque sé que tengo todo y tengo nada, porque soy y siempre he sido infinidad. Soy millonaria, porque ya sé dónde habita mi armonía, en mi centro, mi equilibrio y mi intuición, porque veo los colores de las flores, pero ahora veo también el corazón. Soy millonaria, porque soy el universo entero, porque puedo ver la luz de los demás, por sentirme palpitante cada día, porque no tengo miedo a fracasar. Soy millonaria, pues sé que también tengo otros sentidos, para poner al servicio de los demás, de los que temen, los que vagan perdidos, los sedientos de luz en su oscuridad. Soy millonaria, porque puedo respirar sin objeciones, por sentir que soy el cielo y soy el mar, porque sé que el amar sin condiciones me abrirá la puerta hacia la eternidad. Gracias. 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 Gracias.